Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver nuestro análisis de mercado para la semana del 5 de noviembre al 10 de noviembre del 2017. Como es habitual entonces empezamos con nuestro análisis fundamental, con nuestro calendario económico, análisis de noticias, todas las noticias que nos van a afectar en gran medida nuestro análisis y que van a mover bastante el mercado en esta semana. Hemos filtrado aquí ya nuestro calendario económico por las noticias más relevantes, como lo pueden ver aquí, noticias que tienen los tres signos de admiración, que están en color rojo, que nos indican alta volatilidad esperada en el mercado. Para esta semana vamos a ver pocas noticias, la verdad, de alto impacto, más que todo desde la zona de mercado asiática, lo que tiene que ver con Japón, Australia y Nueva Zelanda. Empezamos día domingo con minutos del Banco Central de Japón y un discurso de Kuroda, el gobernador del Banco Central de Japón. Día lunes a eso de las 10 y media de la noche, horario colombiano, tenemos decisión de tipos de interés del Banco Central de Australia. El día martes tenemos discurso de Polos, gobernador del Banco Central de Canadá. Día miércoles tenemos reunión del Banco Central de la Política No Monetaria desde la zona europea. En la tarde, a eso de las 3 y 4 de la tarde, tenemos decisión de tipos de interés y anuncio de política monetaria desde Nueva Zelanda. Y finalizamos el día jueves 9 de noviembre, a eso de las 7 y media de la noche, con un comunicado de política monetaria del Banco Central de Australia. Eso entonces es lo que tenemos por noticias de alto impacto en esta semana. Vamos a dirigirnos entonces ahora a nuestros gráficos para hacer el análisis técnico. Como es habitual entonces, empezamos revisando las operaciones, las oportunidades que teníamos para la semana anterior. Teníamos 7 oportunidades posibles que se podían desarrollar. Vamos a repasarlas para ver cómo se desarrollaron. Iniciamos entonces con el dólar frente al dólar canadiense. Estábamos en esta zona, en una zona de soporte, esperando una vela de confirmación alcista, como lo pueden ver, para ingresar acá en un largo. Se ha desarrollado muy bien la operación, de acuerdo a la hipótesis planteada. El dólar yen, estábamos planteando un posible corto, una entrada en venta después de este martillo con el que había cerrado el día viernes anterior a la semana. Y pues se desarrolló un poco bien la operación acá al mercado. Estamos un poco en una zona de indecisión, de congestión. Una zona bastante importante que es de resistencia para esta semana. Posteriormente vamos a ver el análisis para esta semana de este par. Pero con lo que corresponde a la semana anterior, se desarrolló muy bien nuestra hipótesis. Y si pudimos sacar algunos pips del mercado. El libra frente al dólar australiano. Estábamos también en esta zona de soporte importante. Un poco de indecisión. Velas de cansancio. Necesitamos una vela potente de confirmación alcista. Y el mercado efectivamente reventó al alza. Y se pudo sacar buena rentabilidad en este par. Libra frente al dólar canadiense. Muy parecido también al libra frente al dólar australiano. Estábamos en zona de soporte. Vela de confirmación alcista. Y el mercado también subió con bastante fuerza. Libra frente al dólar neozelandés. Igualmente. Las tres pares libra muy parecidos. Zona de soporte. Vela de confirmación alcista. Estábamos al momento de hacer el video un poco en esta zona. Donde habíamos considerado la posibilidad. Que el mercado había abierto acá con este gap. Y una vela bastante potente al alza. Estamos esperando que el mercado la verdad. Llegara y retrocedera nuevamente hacia esa zona. Y nos pudiera dar una vela de confirmación alcista. No retrocedió. Sin embargo. Siguió con su fuerza. Su potencia. Y su pequeño rally alcista que tuvo. Desarrollándose también la hipótesis planteada. El dólar neozelandés. Negozelandés frente al dólar americano. Habíamos planteado en el marco de tiempo diario. Una zona importante de soporte. Y en el marco de H4. Estábamos esperando una vela de confirmación alcista. Como lo dio en este caso. Se pudo sacar algunos pequeños pips. Algún pequeño movimiento en este par también. Por lo cual también fue una operación que resultó positiva. Y finalizamos con el oro. El oro estábamos en una zona de soporte. Importante aquí en el marco de tiempo de H1. Una pequeña zona de soporte. Como lo habíamos planteado. El mercado se está alcanzando en esta parte. Estábamos esperando una vela de confirmación alcista. Entramos un poco tarde al mercado. El oro nos puso a vacilar un poco en nuestra operativa. Se desarrolló muy bien la operación. Sin embargo, depende del punto de entrada que se tomó el oro. Se movió un poco indeciso en esa semana. Debido a toda la volatilidad y el cóctel de noticias que planteábamos para la semana anterior. Sin embargo, también se desarrolló muy bien el oro de acuerdo a nuestra hipótesis. Por lo cual, las siete operaciones que teníamos. Y las siete posibles oportunidades que teníamos para la semana anterior. Resultaron positivas. Vamos a ver entonces para esta semana nuestro análisis. Deshagámonos un momento acá de los gráficos. Del análisis de la semana anterior. Para tener un poco de mayor claridad sobre nuestro análisis para esta semana. Empezamos con el dólar frente al yen japonés. Como les comentaba, está en una zona bastante importante. En la cual el mercado se debe decidir. Una zona de resistencia en el marco de tiempo diario. Como lo estamos planteando desde hace rato. Ha abierto ya el mercado nuevamente para esta semana. Y abre con bastante potencia el alza. De hecho, está rompiendo y quebrando esa zona de resistencia. Por lo cual, se podría esperar. Anticipándonos un poco los movimientos de esta semana. Que el dólar tuviera un poco de mayor fuerza. Sobre todo frente al yen japonés. Representando por su parte debilidad en el yen japonés. Y este par pudiera incrementar su precio. Tenemos que esperar de hecho como cierra esta vela diaria. Y estar pendientes también al cierre de las velas de H4. Para ver que posibilidad podemos tomar. Si esto es un falso rompimiento. Y nos devuelve acá con una vela potente bajista. Podríamos tomar una operación en corto. Pero de romper al alza. Lo más importante sería. O lo más recomendable. Sería esperar un nuevo punto bajo. A esta nueva zona de soporte. Que se iría a generar. Alrededor de los 114.30. Y esperar una confirmación alcista. Para ingresar en un largo en el dólar. Frente al yen japonés. El euro libra. Lo tenemos en una zona de soporte. Marco de tiempo de H4. Estamos esperando que el mercado nos confirme. Con una vela de confirmación potente al alza. De momento pues está abriendo el mercado acá con un gap. Está llenando ese gap. Pero está. Se encuentra en esa zona de soporte. Si pudiera ver otra vela de confirmación. Tal vez en las horas de la madrugada. El día lunes. En las horas de la mañana. Podríamos esperar una entrada en largo en el euro libra. Vamos a ver cómo se desarrolla esta operación. Tenerla entonces de momento en monitor. El euro neozelandés. Estamos en una zona de soporte. Marco de tiempo de H4. Si lo vemos en marco de tiempo diario. Pero vemos una tendencia claramente alcista del euro frente al dólar neozelandés. Y en marco de H4 está llegando muy bien y respetando muy bien esa zona de soporte. Está generando aquí una pequeña vela de confirmación alcista. Vamos a ver cómo cierra esa vela. Me gustaría de pronto una vela un poco más grande. Que cubriera estas velas anteriores de indecisión bajista que ha tenido. Pero puede ser una oportunidad y una operación que se puede desarrollar muy bien para esta semana. Un largo en el euro frente al dólar neozelandés. Libra frente al dólar australiano. Estamos en una zona de resistencia en este caso. Estamos en el marco de tiempo de H1 para el libra frente al dólar australiano. Precios llegando muy bien a esa zona de resistencia. Como lo pueden ver. Velas de indecisión, de cansancio. Un poco de cansancio en esa parte. Y en esa zona de resistencia del gráfico. Me gustaría que diera una vela de confirmación bajista potente en esta zona. Y podría ser una muy buena operación también para esta semana. Un corto en el libra AUD. En el libra yen. Estamos en una zona de soporte. Marco de tiempo de H4. Si lo vemos también en marco de tiempo diario. El mercado ha llegado y ha bajado con bastante potencia. Debido a la noticia del miércoles pasado. De las tasas de interés desde Gran Bretaña. Sin embargo, ha respetado muy bien esa zona de soporte. Si lo vemos en marco de tiempo de H4. En este momento está generando una vela de confirmación alcista. Bastante importante en marco de tiempo de H4. Tenemos que tener también en cuenta que han cambiado los horarios de trading para esta semana. Ya las velas de H4 cierran a las 9 de la noche. En este caso. Y tenemos que tener en cuenta el cierre de la vela. Para nosotros tomarla como una confirmación o no. Y poder entrar en el mercado en ese momento. Entonces tengan en cuenta también el cambio de horario. A partir de esta semana. En el mercado Forex para sus operaciones. Seguimos con el libra neozelandés. Estamos también muy parecido al libra yen. En una zona de soporte bastante importante. También muy parecido al euro neozelandés. Que ya lo cubrimos. Hace un par de minutos. Esperamos una vela de confirmación potente alcista. Podría desarrollarse muy bien esta operación al alza para esta semana. Y finalizamos con el oro. El oro está llegando como lo habíamos visto anteriormente. A una zona de soporte. Marco de tiempo diario. Buscamos en H4 que llegue un poco más a esa zona. Vean como la ha respetado anteriormente. Ha llegado a esa zona. Una vela de confirmación alcista. Y el mercado vuelve a subir. Llega a esa zona. Vela de confirmación alcista. Y vuelve a subir. Está llegando un poco nuevamente a esa zona. Ojalá pudiera bajar un poco más. Me gustaría que bajara eso de los 1.263.10. Más o menos por esa zona. Que se diera un poco de cansancio en esa zona. Una vela de confirmación alcista. Y podríamos ingresar en largo. En el oro para esta semana. Entonces para esta semana. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades. También para esta semana. Que se pueden desarrollar muy bien. Téngalas muy presentes en monitor. Que se pueden dar muy bien estas operaciones. Si ingresamos adecuadamente. Y con una buena vela de confirmación. Este ha sido nuestro análisis de mercado. Entonces para la semana. Del 5 de noviembre al 10 de noviembre del 2017. Como siempre. Si tienen alguna duda. Alguna inquietud. No duden a nuestro correo. Contactarnos. Contacto. www.tag.trade También visítenos en nuestra página web. www.tag.trade Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y activen las notificaciones. Para que les lleguen. Todas ellas a sus teléfonos inteligentes. Y se puedan estar pendientes. De todo el análisis para las semanas. Como siempre. Que tengan un feliz día. Y una feliz semana de trading.